Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a realizar el producto de binomios conjugados que aparece aquí en pantalla, sabemos que son binomios conjugados cuando aparecen los mismos términos 2x3 y 4 en ambos binomios, pero en uno aparece un menos y en el otro aparece un más, ya sea que el más esté aquí y el menos aquí o el menos aquí y el más aquí, no importa el orden en el que aparecen los signos, siempre y cuando en uno sea un menos y en el otro un más, lo que vamos a hacer es multiplicar el primer término por el primer término de cada paréntesis, 2 por 2 nos queda 4 y luego x3 por x3 nos va a quedar x6 porque los exponentes se suman en una multiplicación los exponentes se suman, eso siempre hay que recordarlo, ahora vamos a multiplicar el segundo término por el segundo término, menos por más nos queda menos y 4 por 4 nos queda 16, así que ponemos menos 16 y ese es el resultado de realizar esta multiplicación, vamos a ver otro ejemplo aquí tenemos otros dos binomios conjugados, como podemos ver son los mismos términos los que aparecen en ambos paréntesis, pero en uno tenemos un más y en el otro tenemos un menos, vamos a multiplicar el primer término de aquí por el primer término de acá, empezamos con la m, m cuadrada por m cuadrada nos va a quedar m cuarta porque se suman los exponentes 2 más 2 nos queda 4 y n cúbica por n cúbica nos va a quedar n sexta porque 3 más 3 queda 6 ahora multiplicamos el segundo término por el segundo término empezamos con los signos más por menos nos queda menos luego los números 6 por 6 36 así que ponemos menos 36 y finalmente las letras n cuadrada por n cuadrada nos queda n cuarta porque 2 más 2 es 4 en el próximo vídeo veremos cómo multiplicar binomios conjugados que tienen fracciones aquí lo único que tienen que recordar ustedes es cómo realizar multiplicación de fracciones si ya saben hacerlo intenten realizar estos ejercicios y en el próximo vídeo les muestro el procedimiento completo si les gustó el vídeo den like comenten si tienen cualquier duda o sugerencia todos los comentarios son bienvenidos y suscribanse a mi canal para recibir más vídeos como éste